¿Despierta cansado aunque haya dormido muchas horas? ¿No se concentra en el trabajo? ¿Se enoja fácilmente? ¿Siente que no rinde en sus actividades a diario? ¡Cuidado! Puede ser que sufra un trastorno del sueño. Existen más de 70 tipos de trastornos del sueño. La mejor manera de evaluarlos y tratarlos es la polisomnografía, una técnica no invasiva e indolora que sude el sueño mediante registro de múltiples parámetros fisiológicos y que ya se practica en el laboratorio de sueños de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Los pacientes que se hacen estudios de polisomnografía, generalmente ya pasamos una entrevista clínica con nosotros y sospechamos de una alteración durante el sueño, que se está fragmentando el sueño. La principal causa en la fragmentación del sueño es la manera obstructiva del sueño. Los pacientes que rotan, que dejan de respirar, que al día siguiente se levantan cansados, no se sienten recuperados. Durante el día tienen sueño, tienen simulencia. Y además está en obesidad, por ejemplo, está en sobrepeso u obesidad. Ese paciente es candidato a hacerse este estudio de polisomnografía. Y lo que nosotros hacemos en este estudio es medir la actividad eléctrica cerebral. En un gorrito registramos los diferentes cambios en la actividad del cerebro eléctrica que nos permite saber si el paciente está o no está dormido. Y si está dormido, ¿en qué etapa del sueño está? ¿Una etapa ligera, consolidada, profunda o está soñando? Entonces, con base en esos parámetros de la actividad eléctrica cerebral, junto con el movimiento de los ojos y el entorno muscular, nos permite saber en qué etapa del sueño está. Y eso nos permite también saber si está cubriendo el tiempo necesario en cada una de las etapas. La apnea obstructiva del sueño es uno de los trastornos más comunes en Yucatán e implica daños a nivel psicológico y emocional. La implicación que tiene la apnea de sueños es como correr 5 kilómetros sin el beneficio del ejercicio. Es que en lugar de dormir hayas levantado a correr y hacer tus actividades al día siguiente bajo esas condiciones. Ahora, esto es en cuestión de, por supuesto, el cansancio que va a tener el día siguiente. Pero eso tiene implicaciones en diferentes ámbitos. En el aspecto psicológico, porque el cerebro es durante el sueño que se descansa y que se reestruturan los circuitos de la memoria, los circuitos del aprendizaje, los circuitos que reúnan las emociones, el pensamiento, se reestruturan durante el sueño. Pero si no está cubriendo la cantidad, la profundidad necesaria del sueño, entonces al día siguiente vemos a una persona, a un paciente, por supuesto, con problemas de, digamos, el control de la frustración. Se derrita con facilidad. Bueno, tiene una serie de dificultades o alteraciones a las emociones, las cognitivas también, la atención, la memoria, la concentración. Y cuando esto ya es muy frecuente, es crónico. Vamos a ver una detención motora. Darle la importancia que merece el sueño reparador es importante, pues el doctor en neurociencias indica que las estadísticas muestran que al descender la cantidad de horas de sueño, está aumentando la cantidad de suicidios y de obesidad a nivel mundial. La información y las imágenes son de Patricia Garma Montes de Oca.